Oye, tú. Ven, acércate. Ah, ya sé qué pasa. ¿Tienes miedo? Porque soy el malvado lobo feroz. El villano de todos los cuentos. Y ellos son la banda. Señora Tarántula, señor Tiburón, señor Piraña, el señor Serpiente. Todos me copian. Te copio. Te copio. Y somos los malos. Llegó la hora del crimen. Tiburón, una distracción. ¿Me dejan improvisar? Está bien, improvisa. ¡Estoy ganando un bebé! ¿Hay algún doctor o tal vez varios guardias de seguridad que puedan dejar sus puestos para ayudarme? Nunca nos dieron la oportunidad de ser nada más que criminales. Pero esa fue la mano que nos tocó, entonces hay que apostarle todo. A ver, déjeme ayudar. ¿Está usted bien, abuela? Gracias, hijito. Pero qué bueno eres. ¿Este qué? I'm the bad guy. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, sí, sí. ¿Te has preguntado cómo sería si el mundo no nos tuviera miedo? Eso nunca va a pasar. ¡Bandilla, nos vamos a volver buenos! ¿Te golpeaste la cabeza? Ustedes cinco son villanos. Este es un problema de imagen. Necesitan un cambio de look. ¿Só crimen? Adiós a nuestra reputación. Estoy harto de ser rechazado. Tal vez ya no quiero ser... ¿Qué? ¿Uno de los malos? Pero tendrás que decidir entre tus amigos o una vida de bien. Son los únicos amigos que he tenido. Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. ¿Qué puedes perder? No sé, mi dignidad. Uy, no. Ese tren ya se te fue. Se ha hecho. Se ha hecho. Este laboratorio hace pruebas en conejillos de indias indefensos. Ya los rescataré. ¿De cuándo acá te ofreces para algo? Oye, víbora, abre. Relájate. Estas puertas son complicadas. Vibora, ¿es en serio? Teníamos que salvarlos, no comérnoslos. Yo digo que ya están en un lugar mejor. I'm not a bad sign. I'm not a bad sign. I'm not a bad sign.